Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado especial, estamos con Mario, él es un chileno que vive en Francia y me encontró en mi canal y ahora está de vacación en San Petersburgo. Saluden a Mario. Hola, saludos a todos. Un gran gusto estar de nuevo en esta maravillosa ciudad de San Petersburgo en compañía de Patricio. Un gran agrado estar con él. Saludos a todos. Saludos y muchas gracias a Mario por visitarnos. Saludos, saludos. Ahora Mario nos va a explicar por qué está acá en Rusia y por qué invierte en Rusia. Bueno, cuando uno habla de Rusia, ¿cierto? Uno podría tender a hablar Rusia como, qué sé yo, un país con sus límites geográficos, sus características sociales, económicas, digamos, la situación política actual, etc. Pero Rusia hay que entenderla más bien como parte de una gran cultura, una de las grandes culturas de la humanidad, la cultura rusa, que se incluye en toda la cultura eslava en general, pero la cultura rusa tiene su particularidad, digamos. Y yo creo que cuando uno entiende ese concepto de cultura rusa, uno va, tal vez puede entender mejor lo que ocurre ahora en el plano geopolítico. Esta cultura rusa, para nosotros que vivimos en lo que se dice occidente, es y sigue siendo muy desconocida. Yo creo que la única forma, tal vez, de levantar el velo en relación a eso es venir a Rusia, justamente. No hay mejor forma de desvelar este misterio que envuelve a Rusia, viniendo a Rusia. Yo los invito a venir a este país. Es un país inmenso, es un país rico, es un país con gente muy amable, es un país de un pasado glorioso, un país con una tradición que incluye grandes tragedias, digamos, para su población, pero un país que ha logrado levantarse de sus cenizas una y otra vez. Ahora la situación rusa, cierto, no se puede decir que sea una situación fácil para los ciudadanos rusos, pero esta sociedad rusa, esta cultura rusa, sigue vigente de manera impresionante. Es decir, yo vengo acá y en estos últimos años, digamos, me sigo impresionando cómo, a pesar de todas las dificultades del pueblo ruso, no hay tan los detalles y el porqué, el pueblo ruso ha sabido, sabe aguardarse, y sigue creando, como lo han hecho siempre. Entonces, uno dice, ok, la cultura rusa es el elemento clave, y a partir de eso uno puede pensar que este país tiene un enorme presente ya y un futuro igual. Entonces, si a alguien le interesa venir a este país a conocer inicialmente, y después, ¿por qué no a pasar más tiempo? ¿Por qué no a instalarse? Yo creo que sería una muy, muy, muy buena opción. Rusia es un país, es una cultura, como lo decía al inicio, una gran cultura que merece nuestro respeto, nuestra admiración, y simplemente los invito a venir acá y ver con sus papios ojos lo que es esta sociedad, esta cultura rusa. Adelante, los invito. Muchas gracias, Mario. Mario acá, desde Francia, ¿eh? Llegó Mario. Mario nos va a hablar de los pescados ahumados, ¿sí? Pescados ahumados. Sí, sí, pescados ahumados que hay acá en Rusia, que yo ni siquiera sé mucho sobre esos pescados acá en Rusia, y Mario, que vive en Francia, sabe más sobre estos pescados ruso, así que ahora va a hablar con usted y nos va a explicar un poco de qué se trata. Una de las cosas que, de las riquezas gastronómicas de Rusia, que yo siempre destaco, es la gran variedad de pescados ahumados de distintas regiones de Rusia. Acá en la región de San Petersburgo, por supuesto, tiene su subvariedad, digamos, que uno puede encontrar en uno de los mercados de San Petersburgo, cerca de la estación del metro Senaya, pero yo creo que en cada roticería, incluso en supermercados, se pueden encontrar estos pescados ahumados, que son de distinto tipo, digamos, y que se pueden consumir lentamente, de distintas formas, digamos. Y yo digo que, por ejemplo, esta riqueza que se ve en Rusia, si uno la pone en países como Francia, esos productos son extremadamente caros y muy, muy, muy apreciados. Entonces, para mí, cada vez que yo vengo acá, a Rusia, a San Petersburgo, siempre me llevo mi maleta, una gran variedad de pescados ahumados de Rusia, de San Petersburgo, una maravilla. Les aconsejo probarlos tranquilamente, y hay realmente una infinidad de variedades, y no se van a cansar de degustarlas. Muchas gracias, Mario. Ahora ya sabemos que tenemos que venir a Rusia y comprar estos pescados ahumados, que nosotros ni siquiera sabemos si vivimos acá en Rusia, pero Mario, que vive en Francia, sabe más sobre ese tema. Bueno, estamos aquí con Mario, y por azar llegamos a una cervecería artesanal de, no sé cómo se llama este lugar, ¿cómo se llama? Grand Petrov. Grand Petrov. Grand Petrov se llama el restaurante. Y por azar llegamos acá, porque la verdad no íbamos a llegar acá, y ahora estamos con Mario, y vamos a probar esto, esta cerveza. Mario, ¿qué es esto? Explícanos. Este es un pretzel, que es típico de la región, es como germánica, tradición germánica. Es un producto salado, con sal entera, y sirve para acompañar cerveza. Este está tibio, lo acaban de traer, así que yo digo que consumir con moderación, y comer un poquito de vez en cuando, para calmar bien el estómago. Esto se ve excelente, distintas variedades de cerveza rusa, con también un postre, más bien germánico, es un strudel, que es una torta de manzana, con un helado de vainilla, y un poco de chocolate. Es excelente, muy buena adaptación en San Petrov, de tradiciones culinarias de Alemania, y de la región francesa de Alsacia. Sí, es importante saber que Mario viene de Alsacia, que es una región que está, que tiene mucha frontera con Alemania. Frontera, sí. ¿Tiene frontera con Alemania? Sí, está fronteriza con Alemania, y con Suiza, la Suiza germánica, que se llama. Así que las tradiciones son las mismas, digamos. Llegamos por azar acá a este lugar, y vamos a probar. Vamos a ver si es bueno o no. Seguramente es bueno. Acá estoy en el centro de San Petersburgo, al frente de la Catedral de Kazan, y hay unos turistas que están haciendo acá, con sus super cámaras. No sé qué están haciendo. ¿Qué están grabando? ¿Qué están haciendo? No lo sé. ¿De dónde son? Tienen unas cámaras increíbles. ¿Qué están haciendo? Todos con muchas cámaras. Canon, Sony. ¿Qué estarán haciendo? Este grupo de turistas chino. ¿Qué opinas? Sí, yo pienso que están... están admirados por... por este monumento... en la avenida Mievski Prospect. La más importante, creo yo, de San Petersburgo. Y en la de Palacio, de grandes obras arquitectónicas. Entonces, son turistas desde China. Sí. Son turistas chinos que están acá. Sí, es un tour. Ahí estamos viendo, es un tour. Interesante. Bueno, acá estamos en las islas de Vasilas. ¿Cómo se dice la isla? Vasilas Troika. Y estamos caminando con Mario. Y Mario nos va a dar su impresión de cómo está el clima acá, ahora en el primer día de primavera, acá en Rusia. Y qué es su impresión de esta calle. A ver, ¿qué nos dice Mario? Que viene desde Francia. Como siempre, una maravilla pasearse por estas avenidas de San Petersburgo. El clima hoy es, bueno, todavía invernal. La nieve empieza a derretirse. La luz se hace cada vez más presente. Es una de las cosas muy pintorescas del invierno acá en San Petersburgo, donde la luminosidad del día es muy corta, pero ahora ya los días se están alargando. Y es muy agradable, realmente muy agradable. Pienso que deben ser unos dos grados o una cosa así. La gente todavía bien abrigada, pero se podría incluso hacer algo de deporte, si uno quisiera, digamos. Mario, una pregunta. Tú, ahora no estás usando ningún gorro, ¿no tienes frío? No, justamente, es lo que decía. El tiempo se está arreglando en el sentido de que los días son mucho más agradables. Se puede caminar sin gorro, de hecho, yo no soy el único que lo hace en las calles. Bueno, eso depende de la sensibilidad de cada uno. A mí me encanta así pasearme, cabeza un poco descubierta. Claro, cuando la temperatura es mucho más baja y, sobre todo, si hay un poco de viento, conviene protegerse la cabeza con algún gorro o una cosa similar. Una buena chapca rusa igual sería muy bienvenida en esos casos. ¿Así que no tienes nada de frío? No, hay un poco de frío, pero estoy relativamente bien abrigado, digamos, pero no de manera extrema. Y comparado con, ahora tú vives en Francia, comparado con el clima que te fuiste ahora hace poco, ¿sientes más frío acá, menos frío? Bueno, diría que en Rusia, comparado al clima de la región donde vivo en Francia, es mucho más frío. Pero viví en una región de Francia donde los inviernos pueden ser más o menos similares. Las temperaturas no son tan extremas como acá, así que no me llama mucho la atención este frío, digamos, de San Petersburgo. Por otro lado, en el caso de Chile, yo soy del sur de Chile, así que tampoco es muy diferente al clima que se puede observar allá en Chile, en el sur de Chile en particular. Así que, no, no, es muy agradable pasearse en estos momentos. Lo que es importante es que cuando uno camina ya no hay nieve. Cuando hay nieve es un poco complicado porque no solamente uno camina más lento, pero incluso puede caerse porque la nieve puede estar muy, muy, muy dura, digamos, y se puede resbalar. Entonces, no es el caso ahora. Las veredas, las avenidas están libres de nieve. Y realmente es igual una bella, buena fecha para visitar San Petersburgo. O sea, tú recomiendas, si tenemos nuestros amigos de Latinoamérica, de Chile, de Perú, de México, tú recomiendas que puedan venir, si pueden venir en esta época, ¿no hay problema para ellos? No, por supuesto, depende de la sensibilidad de cada uno. Bueno, yo, como decían, en la región de Francia donde vivo es también algo fría, y de Chile soy del sur, entonces no hay mucha diferencia. Pero creo que cualquier ser humano puede resistir y sobrevivir a este frío de San Petersburgo, que no es, y repito, no es un frío extremo. Si uno está bien abrigado, con un buen gorrito, una chapca, no hay gran problema. Y por supuesto hay que, entre comillas, abusar de las bebidas calientes, café, chocolate y cosas así, que son excelentes acá. Está lleno de cafés, de ventas en las calles, digamos, pero es realmente una ciudad muy, muy, muy europea desde ese punto de vista. Como es lo que puede verse en Francia, en Alemania, en Austria, es muy similar. Ok, nos vamos a despedir con, vamos a intentar de... Saludos desde San Petersburgo a todos y bienvenidos y vengan acá cuando lo estimen más conveniente. En invierno, en otoño, en primavera y en verano también. Todas las estaciones son agradables aquí en San Petersburgo. Muchas gracias. Vamos a despedir. Este fue un video que hicimos con Mario, como pudieron ver. Mario es una persona que vive en Francia, es franco-chileno. Y bueno, está acá en San Petersburgo, en Rusia, invirtiendo. Así que algo viene un poco sobre Mario y su familia. Así que espero que disfruten de este video y nos vemos en el próximo video. Y pa' acá, pa' acá.